¡Adiós! 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 Los invitamos a tomar sus lugares. A continuación, presentaremos a los integrantes del presidio. Vamos a pedirles a todos los asistentes que respetó su mente. Aplaudiremos al final de la presentación de todos los integrantes. El día de hoy en este evento, damos la bienvenida al rey de gobierno de la Ciudad de México, Dr. José Ramón Aguilar Gáez. A continuación, presentaremos a los integrantes del presidio de la Ciudad de México, Eduardo Básquez Másquez. El secretario de la Ciudad de México, Don Ciaro de Guillermo, Orosco Aurelio. El presidente de la Universidad de México, del presidente de la Ciudad de México, el Maldasma. El secretario de la Ciudad de México, el doctor Pérez Gárez. Hoy nos acompaña, el secretario de la Ciudad de México, Maestro Alejandro López Cárdenas. El secretario de la Ciudad de México, Gracias. 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 Hoy estamos celebrando un camino de récord, de valoración, de respeto, de amor a una manifestación cultural de nuestra ciudad, que tiene características especiales en nuestra ciudad, aunque se comparten los rincones del mundo. Este proceso arranca con la historia de la lucha en México, de la lucha libre en México. Pero digamos que el capítulo que ha llevado a la declaración, a la declaratoria que hoy hará nuestro jefe de gobierno, el doctor Andrúñez, arranca con el interés, el impulso, el principio de fantasía. Gracias a su fuerza, a su empuje, a su pasión, acompañado por el bastante padre. Gracias. Y a su pariente, el momento perfecto. Les voy a contar brevemente cómo se procede para llegar a la declaratoria. La declaratoria de patrimonio tiene que ser impulsada por los poseedores, por los guanianos, por los representantes del patrimonio nacional. Es decir, en este caso, por la propia comunidad de Panamá, en la Ciudad de México. Antes, por ejemplo, recientemente, se declararon los mercados de la ciudad y fueron los locatarios, los que impulsaron, fueron los productores del lado los que hicieron posible que se declarara también patrimonio a la alegría, a todas las formas de producción a partir de las formas tradicionales de producción. La orquesta típica de la Ciudad de México, con más de 534 años, también fueron los músicos los que produjeron y la comunidad musical. Hoy son ustedes, los luchadores, la comunidad, las familias, los que han hecho mucho para que hoy estemos aquí. Y la reflexión que se ha hecho es que, efectivamente, la lucha libre es un deporte, como no, es también un espectáculo, pero es también una representación escénica, es un juego, es un drama, es magia, es el teatro de la vida, llevado al terreno de la fantasía y del egoísmo, donde hombres superdotados, donde mujeres poderosas se despojan de su identidad para convertirse en personajes fabulosos, invencibles, dotados de fuerza física, pero también de valores simbólicos que luchan en el río. Ahí se la brinda que adiezan la vida, literalmente, la lucha entre el bien y el mal, la lucha de los opuestos enfrentados, se convierte en un gran metáfora de nuestra vida. Arena, luchadores, máscaras, misterio, capas, cinturones, botas, grupos técnicos, pupilas de colores, gladiadores, centrajes brillantes, galácticos, llaves, saltos, caídas, gargantas secas de gritar en la arena, los bravos, los víctores y también las lechivas. Uno de los más grandes amantos mexicanos del siglo XX, el maestro Víctor Hugo Rascón Banda, escribió una obra basada en la lucha libre mexicana y cómo la venimos, la máscara contra cabellera, en máscara contra cabellera, se ve. Los luchadores son como dioses. El luchador en cada llave hace un verso. La lucha libre es un poema y el nombre de cada luchador que existe en México es un cuento y es un éxito. La lucha es, en síntesis, un ritual, una oficina y un futuro al tiempo de ser un árbol de fina ejecución. Detona la identificación individual y colectiva, la emoción a lo largo del tiempo, la aspiración de ser como ellos, como ustedes, los luchadores. Es, pues, una de las expresiones de la cultura popular urbana más abrigada en nuestra ciudad y en nuestro país y que han recendido fronteras para llevar esta magia a los mejores más insospechados del mundo. En el gobierno de la ciudad, en la iniciativa de ustedes, de la comunidad de luchadores, el gobierno de la ciudad, encabezado por el doctor Ramírez, recogió con mucho interés esta iniciativa. Quiero decir que fue tema del primer acuerdo que tuvo este secretario por el jefe del gobierno en la primera reunión y de inmediato, escaló la dimensión preparatoria que se quería desarrollar. No solo estar aquí reunidos, sino tomar el sofá, hacer una fiesta pública, convocar a la comunidad. Esa iniciativa que ustedes han promovido, fue a votar también por el Consejo de Fomento Cultural, que tiene que avalarla una vez que se reciba a vista el antropólogo de César de este consejo. Y en la reunión, nuestros consejeros de cultura hicieron, recibieron con entusiasmo, con inteligencia y con mucho gusto esta iniciativa. Recuerdo las palabras del maestro Juan Millón, que en la reflexión decía, que la lucha libre ha sido tan importante en nuestra cultura que ha creado incluso un subgénero cinematográfico. La lucha es un subgénero en el cine mexicano, es el único lugar donde se ha creado un estilo cinematográfico alrededor de la lucha. Este ejercicio, para terminar, quiero volver a agradecer a Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre Profesional Nacional de México, la licenciada Roberto López, y también destacar el trabajo de Eva Sánchez Valdés y del maestro José José Sánchez Valdés, porque para preparar estas iniciativas aquí, preparar un documento histórico. La primera es la iniciativa de los ciudadanos, la segunda es un documento académico, una reflexión que explica cuáles son los valores de lo que vamos a lograr. Y este trabajo, pues, no ha encabezado Eva Sánchez y José 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 Sánchez. Felicidades. Felicidades. Se crea un patrimonio para reconocer su valor, pero también para reimpulsar. Esto nos obliga, como sociedad, como gobierno, a estar pendientes de que la vida de la lucha libre de México sea próspera, sea para siempre, sea tan heróica con ustedes mismos. Larga vida a la lucha libre de México. es nuestro gran día es nuestro gran muy felicito y los felicito a ustedes llegar a la lucha es algo importante decía Jesús el murciélago Velázquez sea el luchador es de la lucha muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues el señor Jorge Pópez o sea, nos dio una gran plaza de lucha y yo la verdad estoy muy emocionado porque para mí es su momento histórico se va a oír medio claro pero para nosotros los luchadores que siempre nos odiamos y siempre que hemos ido a todos lados y nos preguntan ¿qué es la lucha libre para ustedes? nosotros siempre decimos es uno de los deportes más populares que ha habido en nuestro país y es parte de nuestra cultura pero lo decíamos nada más por decirlo ahora lo podemos decir con mucho gusto que ya es parte de la cultura y la verdad es que pues quiero dar las gracias a la febrera del gobierno por tomarse el tiempo de estar con nosotros al secretario de la cultura que desde que la conocí y siempre tengo interés a todo lo que yo le comentaba porque es un trabajo que venimos haciendo de más de 10 años y pues más que nada quiero agradecerles a todos ustedes e invitarlos a la gran herida que vamos a tener y a un lado y yo les prometo que se van a repetir como nunca muchas gracias que se escucha fuerte un aplauso los hombres que forman parte de toda esta cultura tienen que ser reconocidos y que nos permitirán a nosotros como ciudades y como gobierno decir esta es la lucha libre, esto es lo que se reconoce y esto es lo que se representa a nivel mundial. Todas y todos las compañeras y compañeros de Gavirente están aquí morando. Primero porque vemos que la lucha libre se relaciona con toda la fuerza del gobierno y obviamente por toda la parte de la cotidianidad de nuestra vida en esta ciudad. Pero para darle además de un sentido de reconocimiento como patrimonio cultural nos vamos a darle un reconocimiento personal a las y no a los ciudades y a todas y a todos quienes están involucrados en la lucha libre y además a sus familias. He pedido al señor secretario de Desarrollo Social que el día de hoy, en este momento, en trabajo conjunto con el mandato, con el presidente de la Comisión de Lucha Libre, se haga el primer directorio de personas que están involucradas, que participan o que han participado en la lucha libre y que los programas sociales, los programas de salud, los programas de empleo, los programas de desarrollo de economía, los programas de acompañamiento turístico lleguen a ustedes. En este momento inicio vamos a hacerles llegar lo que es de ustedes, programas de gobierno. No queremos que nadie que está inmerso, involucrado, que participe en la lucha libre tenga absolutamente ninguna carencia. Para eso vamos a generar el día de hoy este acercamiento. Y decir a ustedes de comunicación, que esto simplemente es la parte verbal de un espectáculo de una manifestación que tendrá lugar en nuestro Zócalo capitalino. El Zócalo, la ciudad y el maíz se reflejan el día de hoy a través de la lucha libre. Es un espectáculo popular porque es el pueblo quienes lo apreciamos, es el pueblo que lo desfavorra. No voy a agregar más que lo que nuestro cronista ha señalado de las emociones que se despiertan. Si nosotros no pudiéramos saber a estos hombres y a estas mujeres que literalmente se parten el alma y el físico demostrando de lo que están hechos, no podríamos muchas veces dejar nuestros sentimientos, nuestras vidas creativas. No podríamos nosotros catalizar lo que sentimos sin esa través de este espectáculo, de este deporte y ahora de esta representación cultural que es la lucha libre. Enhorabuena para la lucha libre, pero sobre todo nuestro reconocimiento reitero para todas y todos los que están presentes en esta gran tradición cultural, en esta gran manifestación popular y en esta actividad que a partir del día de hoy la hacemos más nuestra, más nuestra para todas y todos los demás que saben de la existencia de la lucha libre mexicana y de la lucha libre en esta ciudad. Pues las invito, los invito. Yo sí, comúnmente siempre tomamos una fotografía aquí en este presidio, pero vamos a hacer una necesidad de la lucha libre para que todos y todos, incluyendo a las familias y a todos los empleados que están presentes, podamos retomarlos a la lucha libre. Muy buen día. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!